Eso fue un ensayo de una explosión, todo tranquilo. Hemos tenido efectos de jeringas que son efectos especiales. Capadocia dio también el salto del cine al video digital de alta definición. Yo creo que hay que escogerla por el dolly y ponerla con marca por el dolly y que corran todo. Bajo la guía de los acuciosos directores de fotografía, Juan Pablo Ojeda, Damián Aguilar, Martín Boeje, Carlos Hidalgo y Alejandro Pérez Gavilán. En lo que es el foro, mi iluminación fue un poquito más luminosa. En general hay más contraste. En las paredes como unos tonos verdosos que le dan un poco un tono sombrío a la presión. El proyecto invitaba a tener un tratamiento muy cinematográfico. O sea, una combinación entre el mundo de los telefotos y el mundo de la cámara en mano. La de la guardería se hubo padre. Ahí teníamos igual cuatro cámaras. Porque en fuego no puede repetir tantas veces. Se queman las cosas y para volver a setear se tarda mucho. Entonces fueron dos tomas por reacción. La dedicación. El entusiasmo. Y el talento. Han creado una nueva temporada impactante y vertiginosa. Es sorprendente. Atrévete a entrar en Capadocia. Cada capítulo te atrapará. Quiero ver el cadáver de Teresa Lagos. Capadocia. El destino de todos está en jaque. El espectador va a quedar choqueado. Capadocia. En exclusiva. Solo por HBO.